Y ahora vamos a hablar justamente del hot sale y es que bueno, pues este acaba de empezar hace el miércoles, hace ya pues dos días. A usted le gusta comprar, ¿qué le gusta comprar? Cuéntenos por favor, ya que justamente vamos a analizar este tema y tenemos a nuestra entrevistada para que nos cuente acerca de ello. Te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Bianca. Un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Qué gusto saludarte. Cuéntanos por favor acerca de qué podemos hacer, qué consejos nos das justamente para pues comprar de buena manera. Hay situaciones con las tarjetas de crédito. ¿Vale la pena comprar en el hot sale? Gracias. Primeramente quisiera decir que el hot sale es un evento que se hace una campaña de ventas que organiza la Asociación Mexicana de Ventas Online. Esta se realiza desde el 2018. Abarca más o menos 400 proveedores de bienes y servicios. Y lo que se promueve es las ventas del comercio electrónico. Lo que puedo decir es, es importante antes de dar los consejos de ya las compras, lo que podemos decir es checar nuestro presupuesto si lo que vamos a comprar el bien o servicio es necesario. Entonces, bueno, esa es la parte importante. Y segundo, si tenemos presupuesto para eso. Una vez entendido eso y que sí se cuentan con los recursos o con la capacidad financiera, que sería crédito como las tarjetas, podremos ver que ya tenemos que revisar las compras, que sería que sea el sitio online que sí corresponde al proveedor que estamos viendo. Porque a veces hay sitios que son piratas y que no corresponden a este mismo. Entonces, compran uno que sí corresponda. Y la otra sería revisar todas las condiciones que nos están poniendo. ¿Por qué? Porque posiblemente el bien o servicio tenga un precio bajo, pero ya con la parte del costo de envío o algún otro costo adicional, se puede incrementar ese precio. Además de hacer un comparativo que decía yo que tenemos 400 proveedores en el que podemos hacer un comparativo del precio para conseguir el mejor en ese momento. Otra cosa que sería importante es la utilización de los medios magnéticos para las tarjetas, el cuidar ya sea con un token o con esta parte que códigos dinámicos que realizan estas tarjetas digitales, pues también cuidar la utilización de estos. Para quien nos está sintonizando, son las 2.38 de la tarde y estamos platicando con Laura Becerra. Ella es presidenta de la Comisión Técnica de Finanzas. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer ante esta situación de que llegara a pasar de que tal vez nos hicieron un cobro de más o el total se cobró de más de ese total? ¿A dónde podemos acudir? A Profeco, incluso hay una página que se llama hotsell.com en donde podemos checar quiénes son los proveedores que están participando y ahí vienen algunas recomendaciones para hacer esta reclamación posterior. Incluso una recomendación importante es justamente checar cómo se puede hacer la devolución si no fuera el producto o servicio que estamos adquiriendo para tramitar esta parte. La otra página que podemos checar sería la de Profeco, en donde también podemos hacer nuestra denuncia si no se cumplieran con las características o las condiciones en las que se realizaron esas compras. ¿Qué más debemos de saber de este hotsell, Laura? Otra cosa que debemos saber sería que los proveedores efectivamente estén participando. Decía yo que lo podemos revisar en la página justamente de hotsell para que sean reales y que sea una empresa que vamos a entrar al sitio que corresponda. Entonces, lo que se recomienda también es incluso verificar algo que se llama URL, que es la dirección electrónica de cada uno de estos proveedores que nos están facilitando los bienes y servicios. Así es. Bueno, pues ahí lo tenemos. Estos consejos y recomendaciones. Cabe destacar que este hotsell termina hasta el próximo 23 de mayo. Y bueno, pues hay muchísimas compras. Hay algunos que quieren comprar pues en efectivo con su tarjeta de débito o crédito. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos con la información.